Vinimos para lograr algo que yo quisiera que tú nos regalaras, nos honrar con invitar a una persona que ya la gente está viendo con nosotros desde ayer para ver si traemos unas remembranzas de lo que fue la manzana en los años 80 y... Pero no me lo pongas desde allá, venga para acá, venga para acá, es Henry Hierro a propósito de que las historias se escriben con los protagonistas en este que es el lugar de las historias musicales de la República Dominicana en el show del mediodía, bienvenido hermano, acérquese sin miedo, venga Qué bueno es poder verlos a ustedes dos juntos compartir tarima otra vez, yo los vi hace como 5 o 6 años en Puerto Rico Más o menos, sí, pero estoy contento de estar aquí con Víctor, con todos ustedes, con mi gente y bueno Bueno que no se diga más, vamos a esta historia a ponerle música y buena Se fusiona nuevamente en un nuevo capítulo de su historia musical, Víctor Roque, Henry Hierro y la Gran Manzana Como se ve, el show del mediodía ¡Víctor Hierro! ¡Uepa! Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer Tus besos, tus besos son, son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios ¡Uepa! Tus besos, tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, Mariano Bobo. Que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Dilo papito! ¡Dilo papito! ¡Dilo papito! Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Dilo papito! 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 ¡Eh! 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 ¡Mierda Otega! ¡Pueden al poco!